Lo que ahora quiero contarles es una historia verdadera Lo que vino a ser Jesucristo, quien cambiaría mi vida Mi alma estaba perdida, destruida por el pecado Muy lejos de Jesucristo, sin esperanza en el mundo Recuerdo muy bien el día, cuando él vino a mi vida Andaba desesperado, por el pecado en que vivía Y ahora con mucho orgullo, yo le canto con el alma Por lo que ha hecho en mi vida, y darme una vida eterna Por eso yo les invito, a aceptar hoy a mi Cristo Él es quien perdona tus culpas, sana todas tus dolencias Rescata del hoyo tu vida, te corona de favores De modo que nada te falte, de las riquezas del cielo